Esto es lo importante en la vida. Divertirse. What? Miren esto! No! Que onda? Que estas jugando? Estoy jugando unas mini scrims con Lobao A 180 de ping Que es el antihel? Que lindo coño botella que esta haciendo en la computadora Ok, estoy muerto Lobao Ah no, estoy muerto Lobao No me agarro el arma, estoy muerto Estoy muerto Ah la mierda Moriste? No, no mori pero estoy de 7 vidas Jajaja Bueno hacemos entonces un team coreano básicamente Cuanto yo no? Es VR Lucho eh, estoy jugando VR Nooo en serio? Mentira Yo soy VR Scrim con Lobao en VR Que te parece? Ah, estas jugando Krim? Si, claro Ah, pero vos quieres que te mate Eso es para ver Ah la mierda Es que no se como se llaman boludo los que estan jugando aca boludo Entonces no se si mate a alguien O no? Ah, epic game boludo Agregame vos, Agri Corea Agri Corea eh? Si El coreano enojado boludo Ahi esta, le agregue Nooo Mira ese como se llama Super Silver Face Este pibe donde queda bien Mira, 60 FPS Ok bueno, menos habla boludo y dejame jugar porfa Nooo Uh este, este esta gorila eh Uh pero por que tanta construcción boludo? Pará, parámelo boludo trailer Um... El procurante A intento... Dispague City ¿Toca aquí? Este genomote solo No, nooo Nastro 1, kalau no Quien es el que mate? E's uno de ustedes no? Intrevaleado Ok, si ¿A quién mate man? Dale Dion liquidate A mi y a mi, me mataste a mi Esto es una granada boludo o no? O sea no entra el que sea Nay Amy A ver se va Se fue de 54 años, amigo 54 años Ah, pero si es un mundial de nota ¡A tu casa, David! Estas muerto por el ping no más Para que queda Duende Carlos, dame un segundo Vete, juega bien Duende Carlos Usa la trampa, bro Duende Carlos Duende Carlos Duende Carlos Gameplay Buena arte, Duende Carlos Juega, pero... ¿Entonces mañana la de Scream se ganan o qué? No entiendo nada 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 Por fin te van a romper el orto si hay gente que juega bien en VR Lo van a pasar re mal Lo vas a pasar re mal, bro Ya sé, pero igual me voy a divertir Es lo importante en la vida Divertirse No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué? Miren esto Nooo No estoy chateado, man Estoy chateado viejo Estoy chateado Estoy chateado ¿Qué? No Estoy chateadísimo, boludo Estoy chateado, boludo Estoy chinteado en maquinola Estoy chinteado en maquinola Con eso no se juega, man Con eso no se juega, man ¿Lo fijaste? Tenés los botiquines ¿Qué onda, Lobao? Que asco, boludo Que carajo Que carajo Mira, no para, no para Mira, mira, broma, que onda Que onda, que onda No, man, que asco No se le gasta No se le gasta No se le gasta Estoy chinteado, viejo Estoy chinteado Mantené apretado A ver hasta donde llegamos No, no Pero lo puedo matar a este flaco, porfa ¿Se gastará, boludo? No, a ver, probá, probá Probá hasta a ver si se le gasta What the fuck, boludo No, si se gasta, no ¿Se gasta? Mira, no hay un jetpack invisible, boludo Ahora sí, se me fue Se me fue, se me fue, se me fue Lo gaste y se me fue, boludo Si Bien Esta cámara Ok señor, GG Voy a mear y ahí vengo, ok? Miren los materiales que tengo, eh What the fuck No, brother No, brother Ay Ay, la mierda Uy, esto estaba re perdido, bro No A ver Dale, 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 dale Acá lo hago Ok, piqueo en los tiros, thank you Ok, se me dispara una Ah no, yo voy a morir contra este flaco Me corto bien las bolas, boludo Ah, la mierda Quieto con el sniper, bro Si mátate al sniper Oh, me saqué vida Uh, se me esclató la PC, mano Uh, la que le puso a ese Se me escucha, hola, hola, se me abrocha Este está flotando a cabina, bro Flaco, tengo dos gorros Encima para no tener frío y tengo frío Pico, coño, coño, coño No, me va a tirar todo abajo, man ¿Se fue la garcha? ¿Se fue la garcha? No, me sana el coraje, estoy loco y estoy loca